Y ahora estamos con Rosana Florit, que no viene como precandidata ni ya candidata, sino que viene como autora para presentar en la Feria del Libro esta edición que ya habías venido aquí al canal a contarnos. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por invitarme. Ahora vengo con la segunda edición que está calentita. ¿La segunda edición? Sí, la primera se agotó. ¡Ah, bueno! Sí, se agotó. Así que ahora... ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Ay, qué linda! Segunda edición de La Vida con I. Me sorprendiste. Ah, ¿viste? Sí. Sí, se agotó en... Les dio escalofrío. En más o menos 40 días se agotó la primera. Quedan muy poquititos. Me quedan 4 o 5 ejemplares de la primera y ya está la segunda. En la Feria va la segunda. ¡Qué linda! Así que sí, están calentitos. Los trajeron de Buenos Aires el lunes. Bueno, nosotros, como decía Ceci, habíamos charlado extensamente con Roxana en La Picada, hablando del libro, hablando de su historia. Hablamos de las dos cosas. Que tuvo una gran repercusión esta picada. Tremenda. ¿Vos te acordás que cuando terminó La Picada, mirá que hablamos de tu vida, hablamos del libro, pero quedó algo por decir. A ver, no me acuerdo. Que era, dice... Y no dijimos al final, mirá que hablamos, ¿eh? Y no dijimos por qué el libro se llama La Vida con I. Ah, está bien. Yo ahora que lo leí, ya sé, pero sería bueno que lo cuentes vos. Bien. A ver. Bueno, La Vida es con I porque La Vida es una sumatoria de sucesos, de acontecimientos, de vivencias. Algunas son buenas, otras son malas. Pero La Vida es de todas las personas, no la mía, la de todos. A veces tenemos momentos que estamos muy tristes, momentos que estamos muy contentos, momentos que nos reímos, momentos que nos lloramos, que lloramos. Porque La Vida es con la I copulativa, la I suma, ¿sí? Es una conjunción copulativa, decimos los profesores de lengua. En La Vida se suman cosas, no se resta. Aún el dolor suma. Por eso es con I, no es con O. Porque normalmente nos decimos, ¿estás contento o estás triste? Bueno, ahora estoy contenta, pero a lo mejor a la tarde estoy triste. Es con I. Además, a ver, por ahí la sociedad nos marca que debemos estar felices siempre. Felices y contentos. Y eso no es verdad, la tristeza tiene mala prensa. Pero viste que, digamos, eso pasa y te frustrás. Porque dices, pero a ver, ¿y si yo no, yo soy feliz y no alcanzo la felicidad? Lo que pasa es que hay que ver cómo definimos felicidad. Hay gente que define, ay, cuando tenga mi casa, ay, cuando tenga mi familia, ay, cuando me logre comprar el... Y no se da cuenta que la felicidad es cada momentito. Bien. Yo lo que venía pensando en el auto hoy, venía pensando cómo la conciencia se expande cuando a uno le pasan cosas duras. A veces no. A veces no hace falta que te pase nada duro. Yo expandí mi conciencia con la muerte de mi hijo. Empecé a entender la vida desde otro lugar. Creo que me hice mucho más intuitiva. Mi hija se ríe porque a veces dice, ¿cómo sos tan intuitiva? Y no sé. Pero pude ver algunas cosas, puedo ver algunas cosas que antes no me daba cuenta o valorar cosas que antes no valoraba. Y la tristeza tiene mala prensa. Y en realidad todos tenemos momentos de tristeza. Y a veces no es tristeza, es necesidad de estar en silencio. El silencio tiene mala prensa. Parece que todo tiene que ser con mucho ruido, con mucha risa, con carcajada. Pero la introspección y la expansión de la conciencia no se hace en esa situación. Se hace en silencio y se hace buceando hacia adentro y escuchándose uno. Porque a veces uno no tiene tiempo de escucharse. Las personas vamos como corriendo por el trabajo, los chicos, la familia. Y no hay tiempo para ver qué nos está pasando a nosotros. Qué queremos, qué no queremos, por qué lo queremos. Y aprender a escucharse también tiene que ver con el silencio y a veces con la tristeza. No todos tienen por qué saberlo. Muchos la conocen a Rosana Florid, pero hay gente que a lo mejor no la conoce. Vamos a recordar que Rosana perdió en muy poco tiempo a su hijo y a su esposo. Su esposo era César Palistoco, un reconocido aviador, acróbata, y su hijo que seguía los mismos pasos. Y en poquito tiempo se quedó sin los dos. Dos de las figuras más importantes de su vida. Y a partir de ahí, la historia. Claro. En realidad, nosotros somos cuatro, porque las familias son eternas, pero ahora quedamos en este plano Emilia y yo, y en el otro plano Antonio y Emilio, César Emilio, que yo le digo Emilio. Ellos están en otro plano y nosotros estamos en este. Pero en ocho meses la familia se redujo en este plano al 50%. Entonces una historia, yo a veces, como uno aprende a convivir con sus historias, no lo dimensiona. Y hay personas que a veces me dicen, lo que te pasó a vos no es común. No, claro, no debe ser común. Pasa en situaciones muy extremas. Así que, pero se aprende a vivir. Y de eso se trata este libro. Se aprende, se reaprende. Ustedes saben que, esto quería contarles, venía en el auto pensando a Emilio, le encantaba jugar al squash. Él era buen jugador de tenis, pero más de adulto decía que el tenis era aburrido y le gustaba jugar al squash. Había descubierto que esta pelota de goma, a medida que se va calentando, va picando más. Y las reglas son distintas, son más amplias y pueden picar en las paredes y en la parte de atrás y adelante. O sea, en cualquier lugar. Entonces uno tiene que ser mucho más rápido y saber dónde va a picar a medida que la pelota se va calentando y cómo vas a poder contestar esa pelota. Y esa es la metáfora de mi vida. Esa es la analogía perfecta. Por eso él jugaba al squash. Yo tuve que aprender a calentar motores de nuevo y a ver de dónde viene la pelota para ver cómo contesto. En una cuestión no de adversario ni de pelea, sino la vida me enseñó a tener reflejos para poder decir que sí, para decir que no, mirar lo que se presenta, elegir y seguir viviendo. Entonces la analogía del squash creo que fue perfecta por algo él eligió ese deporte. Yo a veces lo miraba a jugar y decía, ¿por qué te gusta? Es tan complicado, no conseguía compañero, fue tan difícil, tan extremo. Y en realidad esa es la analogía de la vida. Todos en algún momento de la vida tenemos que aprender otra vez a contestar esos pelotazos que vienen de donde vienen. No en el sentido agresivo, no lo estoy diciendo, sino adelantarnos en el pensamiento, en la creatividad, a buscar alternativas, a buscar caminos. De eso estoy hablando. A disponerse a aprender todo el tiempo. Qué lindo escucharla, qué lindo escucharla. Imagino que mucha gente, porque como decía Roxana, uno cuando te pasa algo crees que sos la única y hay muchas personas que pasan por esta o situaciones más difíciles. El tema es cómo uno le pone el trabajo, la impronta para salir adelante. Vos dijiste, tengo que seguir viviendo, pero de la mejor manera. Sí, viviendo, no sobreviviendo. En mi casa siempre la vida, para nosotros la vida había que dignificarla. Entonces este fue el camino. Y escribir fue un poco este proceso de aprender a empezar a sanar, porque cuando uno puede poner en palabras lo que le pasa, empieza a sanar. Entonces también aprender a vivir fue sanar escribiendo. Fue un camino muy interesante. Y bueno, y la compañía de las personas, y viajar, y aprender a abordar, y aprender a... Fui de lo más sencillo a lo más complejo, hasta terminar en política. O sea, a veces me miro y digo, bueno, este camino fue como muy intenso, porque del bordado mexicano a la política fue como una cosa que... Bueno, y todo lo que todavía viviré. Todas las cosas que me pueden llegar a pasar. Que eso es lo que más me alegra todos los días. Y hoy, ¿qué pasará? Y seguimos charlando en el próximo bloque. Yo quería hacer una preguntita más en este, que era, a ver, cuando tenés bajones... Lloro, lloro, sí, tengo, tengo. ¿Esos bajones están relacionados a algún momento, algún día, algún recuerdo? Por ejemplo, tiene que ver con las fechas. Yo todavía, si bien hay una crónica que habla de las fechas, que el almanaque es una arbitrariedad, el tiempo es una arbitrariedad, suele ocurrir que sin querer, cuando hay algunas fechas determinadas, las personas rememoran, publican en el Facebook, o en el mismo Facebook, te trae recuerdos, y eso a mí a veces, bueno, me da tristeza. La tristeza yo la acepto, le doy la bienvenida, la espero, le doy el tiempo que tenga que tener, a veces dura 3, 4 horas, si tengo que llorar, lloro, trato de estar sola, porque me permito que pase como tenga que pasar, sin tener que estar cuidándome de, no, que fulano no le paga, no sé, que Emilia no se ponga triste, entonces yo aguanto. No, trato de estar sola, la acepto, le doy la bienvenida, y sé que se va a ir, que no se va a quedar conmigo. Me va a atravesar, fuerte, cala, muy hondo, y se va. Eso es así. Ya aprendí a convivir con ella. El saber que se va ayuda a poder pasarlo de una manera mejor, ¿verdad? Claro, porque va a tener un fin, ¿no? Porque muchas veces, cuando estamos atravesando ese momento, no nos damos cuenta que es pasajero, por la intensidad del momento que se vive. Yo aprendí que es pasajero. ¿Vos aprendiste a eso? Aprendí que es pasajero, por más que sea tremendamente profunda la tristeza. Se va a ir, no se va a quedar conmigo. Pero eso también es una decisión. Sí. Es que en realidad, las emociones te atraviesan, no se pueden resistir. No. El estado de ánimo es otra cosa. Quedarse ahí, en esa emoción, instalarse, vos entras en un estado de ánimo determinado y ya es otra cosa. Estamos hablando de duelos que no son patológicos, ¿eh? Estoy hablando de un duelo saludable, para decirlo de alguna manera, no patológico. Claro. Y esto va a convivir conmigo, convive conmigo. ¿Qué me lo despierta? Alguna fecha, algún recuerdo. Está bastante asociado a las fechas. Y si no, también puede ser algún olor o algún color. Ay, la cabeza dispara de maneras increíbles, increíbles. A veces dura poquitito, dura apenas. Mirá, en esto que hablábamos de que mucha gente pasa por situaciones como las tuyas, un poquito menos, un poquito peores. Y, bueno, ¿cómo sirve este mensaje? Y alguien escribió. Rosana, sos tan dulce, pura luz. Te escucho siempre con Jorge. Perdí a mi hermana. Me sirve escucharte, dice Ali. Yo los viernes voy un ratito a la radio y converso ahí un poquito sobre estas cuestiones. En realidad, yo lo que siempre le digo a la gente es que se puede. No es imposible. Es posible. Todo es posible. Hay que tener la decisión. Hay que tener la decisión. Y hacer pasitos cortos, porque a veces uno me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo se pueda? Con lo que te dé un poquitito de luz. A lo mejor comprarte una planta y plantarla te da, que también lo recomiendo. Eso da mucha alegría. Conecta con la tierra. Ahora, parece mentira, pero yo aprendí a comprarme cualquier planta. Yo no era una persona de dedicarme a las plantas. Y pongo macetas y la toco a la tierra y me concentro en la planta. Tiene que ver también con ubicarse en el aquí y en el ahora. O bordo y cada color que elijo y cada puntada me concentra en el aquí y ahora. Entonces, no viajas para atrás ni vas para adelante. Vas ahora. Acá. En este momento. Estás haciendo mindfulness. Hago. También hago. Lo tenés muy claro. Todo recorrido. Todo recorrido. Hice mindfulness, hice un curso de coach, PNL, programación neurolingüística. Todo aquello que yo considere que puede sumar, lo agrego. Bueno, pero esto tiene que ver en no quedarte. No. Nunca me quedé. No quedarte. No. La decisión siempre cuento yo. Fueron las primeras 48 horas. O sea, Emilio se mató el 20, se accidentó el 20, 21, 22, 23, llegamos a Tandil, 24, 25 de agosto, perdón, de enero yo decidí quedarme. 48 horas me llevó. Es así. ¿Y esas 48 horas? Las analicé de arriba para abajo, de abajo para arriba, todas las variables que se te pueden ocurrir. Todas. Todas. Analicé todas. Con, sin, acá, allá. Claro, porque fue, por si se hubiera quedado. Y algo de intuición me dijo, te tenés que quedar. Algo me vino dado. La psicóloga dice que te viene dado, ¿no? Que es del inconsciente. No es racional eso. Pero fue así. Que no subiste a ese avión. Que no subiste a ese avión y que después decidí quedarme acá. Que después decidí quedarme acá. Que también es una decisión. Que también es una decisión y es una opción. Claro. La gente se asusta cuando yo hablo de esto. Pero, en realidad, cuando el dolor es tan insoportable, nadie te puede decir lo que tenés que hacer. Yo creo que nadie, 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 digamos, que no vivió esa situación puede llegar a juzgar. No. Cualquier cosa que se haga o se deje de hacer. No, no, nadie, nadie. Porque, además, que te atraviese. Yo, a veces, me acuerdo. De ese día. No, me acuerdo del dolor. Porque, digamos, cada uno te habla del dolor de distinto lugar, ¿no? Entonces, dice, yo lo siento acá. Yo siempre digo que para mí el dolor era que me arrancaban tiras de los brazos. No sé por qué de los brazos. Pero, esa sensación. Era como si me lonjas. Esa sensación que es al borde de la tolerancia. O sea, llegás a un punto que, por eso yo digo que ahora, nada me preocupa tanto. Y a todo le encuentro la parte agradable. Y a todo le encuentro como, hay idea. Siempre hay algo de qué reírse. Aún en la situación extrema, con Emilia a veces nos reímos. De situaciones, un humor negro, hemos desarrollado las dos como mecanismo de defensa. Pero, bueno, es así. Uno aprende, busca, no sé, aprende a vivir de otra manera. Está Rosana Floriz con nosotros, autora de La Vida con I, que se va a presentar. Nos va a contar en el próximo bloque cuándo, qué día y cuándo se va a presentar este libro. Así como es agradable escucharla en este ratito, imagínense lo que va a ser esa presentación. Ay, bueno, pero la dejamos. Que se quede un bloquecito más. Hacemos una breve pausa y ya ven. Gracias. Y seguimos charlando en esta hermosa charla con Rosana Floriz. Que nos va a contar, bueno, cuándo es la presentación del libro, pero antes te leemos este mensaje. Un abrazo enorme a Rosana, a quien tuvimos el placer de conocer como persona y como escritora, Alicia y Ludmila. Ah, sí, son unas amorosas. Las que no tienen trabajo encima se ponen a mirar la tele. Me querían acompañar, son unas dulces. Porque ellas están en todos los detalles. En todos los detalles, sí, amorosas, muy amorosas. En todos, la verdad que espectacular. Muy amorosas. Espectacular. Bueno. Bueno, el libro se presenta, lo presento, el día domingo en la Sala Garijo, a las 18 horas, en el espacio de las bibliotecas populares. Ahí distinguen al primer promedio de la estudiante de bibliotecología, la que tiene mejor promedio, no sé si es varón o mujer. Y luego nosotros presentamos nuestro libro. Así que también agradecido a ese espacio, porque nos pidieron ellos que representemos a los autores tandilenses. Y bueno, ahí estoy. Le dije que sí, inmediatamente, y bueno, me puse a disposición. Así que vamos a estar con Anita, Rosy, Walter, que es nuestro compañero de andanza, que es el papá de Anita. Y bueno, los tres vamos a presentar el libro ese día. Así que recordemos, domingo... Domingo, 18 horas, en la Sala Garijo. Perfecto. Como para, bueno, poder escucharla, Roxana, Anita también. Sí, encantadora. Bueno, Walter, un gran personaje. Nuestro presentador. ¿Eh? Sí, señor. Así que... Que es entrañable, una persona entrañable. Sí, amorosa, una familia muy encantadora para mí. Bueno, Roxana... Bueno, invitarlos a que... El libro está en el stand de autores tandilenses. Muy bien. No es un libro de autoayuda, son 30 crónicas, donde yo narro cómo rearme mi vida. No es que sea autorreferencial en el sentido de que porque yo pude armar mi vida, sino que se puede hacer extensivo a la vida de cualquiera y no hace falta haber pasado por pérdidas tan extremas. Siempre digo que todos perdemos algo en la vida y un amor, un trabajo. Y a veces me dicen, no compare. Sí, sí, se puede comparar porque las pérdidas no hay un... A ver, nada que mida cuánto le duele más a cada uno, cada cosa. Entonces, el libro le ayuda a quien ha perdido algo. Y bueno... Como me dijo Roxana en su momento, léelo de a poquito, léelo de a un cuentito, de a un capítulo, no es para leerlo todo de corrido. Hay capítulos donde lloras mucho y hay momentos donde te reís mucho también. Y todo eso va... Digamos, cada uno va tomando por ahí lo que uno necesita del libro. Eso es lo que ocurre. Yo a veces le digo, no se empachen. Porque dicen, ah, es chiquito, lo leo esta tarde. De, mmm, si querés, léelo esta tarde. Pero no te empaches porque hay 36 años de historia. Entonces, hay muchas cosas que uno le va haciendo como... Va cayendo despacito. Claro, y además uno va asociando con su propia vida. Por supuesto, claro, porque en realidad de lo que habla son cosas que nos pasan a todos. Algunas nos han pasado a todos de una manera o de otra. Y lo que se trata en esta vida es de ir creciendo. De ir creciendo y además también de encontrar siempre la luz, de encontrar siempre la alegría, de encontrar algún motivo para estar contento, porque siempre hay motivo. Y siempre agradecer. Siempre agradecer. Esa es la otra cuestión que todos los días yo me planteo. Siempre hay algo para agradecer. Aún en mi historia. Rosana Florid, el día domingo a las 18, la vida con I. Si pueden, no se lo pierdan. La entrada es libre y gratuita a la feria, todos los días. Vayan los días y las veces que quieran, pero no dejen de ir el domingo a las 18. Bueno, gracias a ustedes por tanto apoyo y tanto cariño siempre. Se los agradezco mucho. Rosana Florid, charlando con nosotros, la vida con I es su libro.